5.000 euros para poder contratar a un trabajador social, eso es lo que pide la ONG Proyecto Abraham a través de un crowdfunding dirigido sobre todo a los empresarios de Cartagena. El objetivo es seguir enseñando español a los menores inmigrantes para darles una oportunidad de futuro. Un crowdfunding para seguir ayudando a menores a aprender español. El reto es conseguir 5.000 euros de aquí a final de año para poder contratar a una persona, a un educador especializado para que pueda trabajar. Ese es el objetivo de Proyecto Abraham, que lleva 25 años promoviendo la economía social y solidaria y dando oportunidades. El profesor habló con nuestros padres porque también había un club donde cosían las madres y hablaron con nuestros padres y dijeron que si se querían venir los de estudiar. Me quedé en el Proyecto Abraham porque mi que la profesora explicaba muy bien. Te ayudan a estudiar, te ayudan a estudiar. Es lo mejor. Es la mejor decisión que voy a ver. Cuando eres adolescente es una etapa muy complicada y en un contexto tan difícil es muy fácil torcerse a la mínima. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles y consigan los estudios básicos y aparte puedan aspirar a algo más. Recogemos ropa, calzado, juguetes y a través de su reutilización y reciclaje damos puestos de trabajo. También ayudan a más de 70 menores en Cartagena en su etapa escolar. Nosotros estamos teniendo cifras de un 96% de aprobados todos los años. La gente no elige. Elige dónde vivir, sí, pero no elige con quién vive. Y en un contexto así nuestro apoyo es fundamental. Pero necesitan recursos porque la demanda ha crecido tras la pandemia. Tenemos una parte financiada por el ayuntamiento, por la Concejalía de Servicios Sociales, pero no llega a cubrir un 40% de lo que son los costes del proyecto. El resto, hasta ahora los hemos cubierto nosotros. Nos vemos desbordados de menores y somos muy pocos los que podemos trabajar en esto porque la asociación no tiene recursos suficientes. Además tienen a menores que no saben nada de español y Merche les abre el camino, algo que en Cartagena solo se hace en esta ONG. Hemos conseguido como un método de que a lo mejor una palabra no la entienden, entonces la represento y ellos ahora cuando me quieren expresar algo lo representan también. Al principio eran palabras muy cortadas, hacíamos dibujos también como pictogramas. Pero para seguir atendiendo a los más de 70 menores y 50 familias necesitan como mínimo otro trabajador. Y para poder contratarlo, dinero. Por eso lanzan un reto a los empresarios locales, conseguir entre todos 5.000 euros. Esos empresarios que sean valientes y que quieran promover ese cambio y esa mejora educativa, además de tener las ventajas fiscales por esa donación, también nosotros los pondremos en nuestra página de colaboradores y se le hará difusión desde la asociación. Y así seguir regalando oportunidades. ¡Gracias!